Dirigentes populares y de organizaciones políticas de la izquierda anunciaron este miércoles una caminata que realizarán el próximo viernes hacia la gobernación de Duarte demandando la rebaja de los precios de los combustibles, los actos de corrupción e impunidad que se cometen en el país. El Movimiento Popular Dominicano, MPD, la fuerza de la revolución, Partido Comunista Dominicano o Partido Comunista del Trabajo, PST, Alianza País, Movimiento Patria para Todos y Todas, MPT, y el Movimiento de Integración Social MIS hemos convocado en la mañana de hoy a los diversos medios de comunicación con el propósito de dar a conocer nuestra posición unitaria sobre las distintas manifestaciones de lucha que se están llevando a cabo en el país contra las alzas de los combustibles y otras medidas antipopulares del gobierno. Estas organizaciones expresan su más decidido apoyo a este paro del 27 del corriente mes en la capital. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.